¿Cómo es posible quererte tanto si yo no soy nada para ti? Si por tu amor siempre estoy llorando, tú no me quieres y aún estoy aquí Pero mañana me iré temprano, me iré muy lejos, lejos de ti El olvidarte será difícil, pero me tengo que ir Me iré muy lejos para olvidarte, me iré a un lugar donde no llegues tú Me iré muy lejos para ocultarte, lo que yo siento por ti Me iré muy lejos para olvidarte, me iré a un lugar donde no llegues tú Pues si te encuentro volvería a amarte, por eso me voy a ir Música Música Por eso me voy a ir Por eso me voy a ir Música 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 Música